Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Cuando no tenía juguetitos pa' jugar También recuerdo a mi madre Soy usándome, decía Dijo mío, ya no llores Que juguetes ya tendrás Ya llegó la Navidad Y todo es felicidad Ya llegó la Navidad Y todo es felicidad Ya se acerca ya, ya la Navidad Todo es alegría y felicidad Pronto ya los niños juguetes tendrán Pues se acerca el día de la Navidad Música Aún recuerdo mis días De infancia muy humildes Cuando no tenía juguetitos pa' jugar También recuerdo a mi madre Soy usándome, decía Dijo mío, ya no llores Que juguetes ya tendrás Ya llegó la Navidad Y todo es felicidad Ya llegó la Navidad Y todo es felicidad Como una Navidad Y todo es felicidad De infancia real De infancia mía